Música Hola chicos y chicas, aquí JiriaT en un nuevo video de GT5 Online en PC Y esta vez vamos a tunear los nuevos coches que han sacado y vamos a hacer algunos suministros que tenemos que... Del nuevo DLC, de la discoteca Que no me acorde de grabarlo y bueno, me lo compre sin grabarlo ni nada Me gustaría haberlo subido pero ahora no puedo porque me tendría que comprar otro o algo Y bueno, también tengo algunos coches ya comprados Y bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser... Hacer como los suministros de nuestro negocio Que es como hacer, no se, yo todavía no he hecho ningún suministro o algo Lo que he hecho ha sido comprármelo y mejorarlo todo al tope Y ya está Bueno, os voy a enseñar el coche que... Que tengo que comprar para tunear hoy Que es este, bueno, que ya me han entregado justamente Que es este, a ver si se me carga Es... Es este, el Dinka Jester Classic Porque este ya lo tengo comprado Y también lo tengo ya tuneado Y oye, está bastante chulo Y también la limusina larga que es como 4x4 que la tengo ya tuneada Bueno, vamos a... A nuestra oficina A nuestro Maze Bank Para coger el coche, tunearlo Y empezar a hacer... Nuestro negocio A ver... Eh... Pues yo por ahora... Eh... No... O sea, yo... El coche... El coche este... Espera, eh... Yo este coche... A ver si se me carga esto... Si se me carga ahora... La verdad... De que esto... No se para que sirve... Me compre este... Eh... Tranqui Colega... Pero... No se por donde se compra o algo... O sea... Me imagino que sea por test de Pegasus o algo... Pero realmente no se para que servirá eso... Pero bueno mira... Tony... Vale... Nuestro club es un auténtico... Es algo increíble... Que nos hemos hecho... Que nos hemos hecho... Que nos hemos hecho... Venga... Que no me cuento su vida... Vamos ahora... A nuestro... A nuestro Maze Bank... Vamos a tunear... El coche... Y vamos a empezar a... Hacer nuestros negocios... Que todavía no he empezado... A ver... Eh... Lo... Lo malo de esto... De que... Yo en Xbox One... Estoy acostumbrado a tener el Maze Bank... Del... El oeste... O sea... El que está más lejos... Y aquí al tener más dinero... Pues claro... Estoy con el Maze Bank... Y es más... Más complicado todo... Bueno... Me voy a viajar... Para no meter la moto aquí dentro... Que está... En mi sede... Eh... Aquí... Eh... Garajes de oficina 1... Si queréis... Os puedo enseñar... Bueno... Os voy a enseñar el... Los coches que tengo tuneado... Que son todos estos... Que no están mal... La verdad... Son del TLC pasado... Creo... Si... Está aquí... Este... Este coche es el nuevo... Que... Sacaron... O sea... El mismo DLC... Que lo tuneé... Y este ya es... El que me acabo de comprar... Y bueno... Vamos... A empezar a... Tunearlo... A ver lo que se puede hacer a este coche... A ver... Vale... Eh... Frenos... No... Frenos al tope... Parachoque... Frontal... Yukuwabu... Bueno... Este... Vamos a ponerle... Este... Que está todo guapo... Trasero... Bueno... Esto de que salga... Lo de fibra de carbono... No me gusta... Voy a comprarle este... A ver... El chasis... Vamos a mejorarlo... Al tope... El motor... Igual... El escape... Igual... También... Tu algo... Al tope... Cubierta de faros... A ver... Que es esto... Osea... Que era... Los faros... Esto... Mmm... La verdad... Es que no me gusta... Mixto un poco... Si por dejárselo normal... Tal como está... Si... Lo voy a dejarlo normal... Tal como está... Guardabarros... Al tope... Capó... Fibra de carbono... A ver... Me gusta... Vale... Pues... Vamos a ponerle este... Que está más chulo... A ver... Glaxo... Vamos a ponerle... Este aquí mismo... A ver... Liberty City... Cruces... Esto... Ya... Por la hora... No voy a ponerle... Esto... Osea... Em... Neones... A ver... Como son las cubiertas de aquí... Espero que sean chulas... Porque si no... Vaya gracia... Bueno... Pues... La verdad es que lo único que merece pena es este... La verdad... A ver... Me imagino que esto... Me irá mejor con... Con una pintura... Con mate negro... Digo yo... Si... Perfecto... Con mate negro... Todo queda bien... También aquí... Mate negro... Todo de la trapicería... Pues... Vamos a ponerlo así... Como un poco blanquillo... Plateado azul... Emblema de crivo... Vamos a ponérselo... Techo... Esto... Toma de aire de carbono... Vale... Faldones... También al tope... Adherón... Hola... Que... Suspensión... Abajo del todo... Transmisión... Al tope... Turbo... Al tope... Las ruedas... Tipo de ruedas... Eh... Esto es como sería más de... Todo camino... Más o menos... Eh... Vamos a ponérsela... Esperate... Vamos a poner unas cromadas... Vamos a ponerle... Estas que están chulas... Eh... Vale... Pues... Ahora... No... Diseño... Vamos a ponérsela... Este... Mejorar esto... Humo... Negro... Y... Ventanillas de... Uy... De limusina... Y ya está... Ya tenemos un nuevo coche... A ver como tira... A ver que rápido... Es este coche... A ver... Bueno... La aceleración no es que sea muy bueno... A ver... Por la pinta que tienen muy rápido... No es que sea eh... No... Así mejora al tope... Pesa pelete... Eh... Vale... Es... Ya sé de que este coche... Más para las carreras... Porque para... Correr... No corre nada esto... No... Esto no corre nada... Bueno pues... Bueno... Vamos a hacer un poco de marcha atrás... Y vamos a hacer también ya nuestro negocio... De que yo tengo todo mejora al tope... Que es el más caro creo que tengo... Que es... Eh... Lo tengo todo mejorado... Y también tengo que mirar alguna cosa... Porque... No me he dado cuenta... Alguna cosa del... Del club... Porque es que fue comprármelo... Y ya está... Y... Hacer alguna otra cosa más que... Y ya está... Pero no he hecho ni suministro ni nada... O sea que... Vamos a ir ahí ahora... Me tendré que dejar estar como... Eh... Jefe de seguro ser... Bueno... Vamos por allá... Eh... Me hubiera gustado que le han sacado... Bambas nuevas o algo... Es que... Eh... Hay un tío que tiene como unas bambas... Que por debajo como que es... Como que se ilumina... O es... Como que tiene una luz... Y muera la idea que le han sacado eso... Pero bueno... Han sacado nuevas... Nuevos zapatos... Eso sí... Pero... No... No te pinta de molar mucho... Bueno... A ver si este el que tenemos aquí delante... No nos molesta... Espero que no... Eh... Bueno... Que de hecho es un helicóptero... Bueno... Eh... A ver... Vamos a... A entrar... Bueno... Y luego vamos a mirar... Después de hacer algunas misiones o algo... Vamos a mirar de... A ver que lo que hace el... El coche... El camión este... Ahora... Eh... Cuesta... Entrar... Vale... Entrar en tu club nocturno... Sí... Lo bueno de esto es de que... En el club nocturno... Te da una opción para bailar... Pero es un poco chorra la opción de bailar... Pero bueno... Eh... Vamos... Por allá... Esta es la entrada... El nombre que le puse creo que era... Galaxy... Porque es que era uno de los únicos que más me gustaba... Que es tu... Bueno... Eh... Pues eso... De que es el único que me gusta a mí... Y vamos ahora a intentar ir al portátil... Que lo malo de esto es que va lento... Bueno... Aquí está todo el follón... Toda la discoteca... Que... Si veis que no se escucha nada... Es porque tengo la música alquitada... Para que no me salte el copyright ni nada... Y bueno... A ver... Vamos a ir aquí... Bueno... Pero realmente... Si os podéis comprar el... Todo... Y mejorar al tope... La verdad es que os va a gustar bastante el DLC... Yo por lo menos me lo puedo permitir... Y... Y me lo he podido comprar... Bueno no... Esto no... Que esto es el baño... Vale... Creo que es por aquí... Si es por aquí... Vale... Lo tengo casi al tope... Y caja fuerte... 34.000... Y yo no he hecho nada... A ver... Vamos a... Secure Surf... Y registrar como jefe... ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé... Yo no creo... No sé que se me ha puesto... Pero bueno... Eh... Ah vale... Las cámaras... Creo que es... Sí... Bueno... Pues no sabía que también podía haber eso... A ver... Vamos a entrar... Mira... Aquí el fondo... Ese es el dueño... Bueno... El que me ayuda a hacerlo... Mira... Promocionar club... DJ residente... Gestión de almacén... Venta de productos... Mejorar... No sé qué... Vale... Tengo todo esto mejorado... Pues vamos a hacer... Gestión de... Nocturno y promocionar el club... Confirmar... A ver... Creo que es esto... A ver... Si se pone... Si se carga ya esto también... Según he entendido yo... De que... ¿Qué? ¿Qué es esto? Sube al vehículo... O... O... Me podían haber traído el mío... O... Aunque... Este no sé si es el mío... No... Este no es el mío... Pero... Va a estar club de golf de los santos... Vale... Aunque... Este no sé si es el mío... No... Creo que el mío es de color negro... Además... Yo neones tampoco le he puesto... Entonces... No... Este no es el mío... Venga... Bueno... Pues este es la limusina... Que es 4x4... Que la verdad... Eh... Vale... Eh... Pues... Ahora tengo que ir a la izquierda... Frena... Uy... De frenar o de frenar... No es que vaya muy bien... Pero porque también... Este coche no estaba pensado de correr mucho... Vale... Eh... Me imagino que era punto por punto... Y esto no sé si nos dará... O más fans... O más dinero... No lo sé... La verdad... Eh... A ver... Bueno... Lo que decía... De que si os podéis comprar... Eh... Todo esto... O el más barato... Y mejorarlo un poco... La verdad es que... Os va a gustar bastante... Ya... La parte de cuánto dinero conseguís... Eso ya no lo sé... Porque tampoco sé cuánto dinero puedo conseguir... Aunque tengo ahora mismo... Treinta y pico mil... Venga... Sube... Pero... ¿También va a subir el policía o qué? Ah... No... Toma... Por saco el policía... Pesado... Vale... Ahora tenemos que ir a por el otro VIP... Que si antes nos daban creo que... 15 minutos... O 13 minutos de... De tiempo... Eh... Digo yo que habrán diferentes misiones de... 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 De esto de... Macho... De acelerar los suministros estos raros... Me imagino que habrán diferentes misiones... Eh... Según estuve viendo yo... De que... También... Algunas misiones de estas... Es de... De que es que... Como que ir pegando carteles... Eh... No está nada mal la verdad... Eh... Bueno... Este es un... Hasta luego... Bueno... Vamos ahora por el otro... Que nos falta un kilómetro ochenta... Este... Vesta al hotel de... Von Kastenburg... Vale... Este creo que estará cerca del aeropuerto... Más o menos... O donde... El puerto... A ver si podemos... Llegar rápido... Porque... No hay mucha gente en la sesión... Pero... Tienen... Me pueden tirar perfectamente... Un bazocazo... Porque creo que... Le llaman a la Delta... No sé si... De hecho... Alguno me está siguiendo... Ah... Pues no... Mira... Por lo menos esta sesión es pacífica... Porque... A la hora de hacer otras misiones... No veas... Por ejemplo... De la marihuana... O la coca... Eh... No veas... Te sigue ahí... Por el servidor entero... De... De arruinarte... Bueno... A ver... Eh... Lo que no entiendo... Eso... Las luces de arriba... O sea... Las luces de arriba... No lo entiendo... Porque... Más que es que también será... Iluminar... Porque no funciona... Bueno... A ver si se puede también installar... Vale... Lleva los vips al Club Nocturno... Vale... Nocturno... Y bueno... Uy... Me he equivocado... A ver... Maraje de oficina... No... Vale... Esto que es... Busca del tesoro... Ah... No... No tengo ni hecho ni... Busca del tesoro... Que te dan un revolver... Como si fuera de oro... O sea que... Pero bueno... Eh... A ver... Vale... Ahora tenemos que ir a nuestro Club Nocturno... Nos faltan 10 minutos... Ya llegamos de sobra... Y a ver... Esto... Hay algunas misiones... Que son bastante largas... Que otras... Por ejemplo... Esta nos ha tocado... Una más fácil... Oye... Por lo menos... No está mal... Por ejemplo... El de... Hay que tener que poner carteles... Que creo que... Tienes que colocar... Ocho carteles... En diferentes sitios... Que eso sí que se hace un poco largo... Porque... He estado viendo yo un vídeo de eso... Se hace un poco largo... Y bueno... Hemos tenido suerte de que sea esto... Y a ver... No... Nos acabamos de... Ya encontramos un tío... Bueno... Espero que no venga... A propósito de matarnos... Espero que no... Si acaso... Voy a preparar el C4... Espero que no vengan por nosotros... Bueno... Yo creo que... Yo creo que... Su coche... Es más lento que esto... Bueno... Eh... Vale... Estamos ya cerca de nuestro... Club... Bueno... Y lo que he dicho antes... Es que este... El club que yo tengo... Es el más caro... Que cuesta un millón... Setecientos y pico... Y también todas las mejoras al tope... Y bueno... A ver... Estamos aquí... Aparcado... Eh... Me lleva a 2500... Y el club nocturno... Tiene más fan... Tiene más fama... Misión superada... 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 Leñe... A ver... Muy bien... El grupo está aquí... Vamos a divertirse un poco... Y de paso... Te daremos la marca... A conocer... Te saca un foto... Y tíquitame... Hashtag... Tendencia... No te preocupes... Tengo esto... Tranqui... Yo me ocupo... Vale... Pues... La verdad es que no... No sé... Espérate... Vamos a mirar un momento... Tras el negocio... Porque creo que puedo ponerme... Más mejoras... A ver... Mira... Este es el mío... Este es el que yo tengo comprado... El más caro... A ver... Renovar... Bailarines... Yo tengo... Dos chicos... O sea... Dos chicas... Mhhh... Estoy por poner dos chicos... Chico y chica... O no sé la verdad... nombre del club, mira se puede cambiar lo de galaxy, estoy por ponerle paradise o algo tony funhouse nada voy a ponerle galaxy y ya esta, compran, sabes tu que por cambiar los bailarinas sabes tu lo que me pide pero bueno, vale, vamos a mirar si han puesto un nuevo coche, a ver, aquí, aquí no, es en el móvil porque lo único que me he centrado ha sido en legendary motorsport y en south andreas, a ver aquí en warstock han puesto estos dos camiones que no se para que servirá, aparte de after house un momento, dado tendrás que preguntárselo, sigue siendo un vehículo armado, o sea, convertido en un depósito de armas con cuatro ruedas y un motor, haznos caso en cuanto hayas decidido entre el vendaje pesado, las metralleras frontales, los lanzamientos, los lanzamisiles, dobles, la artillería, el lanzagranadas controlado por el copiloto, las minas de proximidad y el techo con alambre de púas sabrás, sabrás que has superado el umbral nota, este vehículo solo puede guardarse o modificarse en el almacén de club nocturno, vale pues mira, pues me lo voy a comprar y el otro, a ver, como es aparte de after house esto me imagino que sea más o menos igual déjate de prejuicios no se trata de una camioneta de reparto es un lienzo en blanco sobre el crear un titán atronador para guerrilla urbana con misiles ametralladoras, minas de proximidad y granadas cubierto de blindaje prácticamente impenetrable es la aterradora punta de lanza de tu nuevo imperio empresarial pero no lleva portavasos este vehículo se puede guardarse en una... 95.000 ya ves tú a ver si han sacado algo más espérate que sin creer me he ido no tengo pinta que han sacado nada más ni aviones, creo que... no, yo creo que ya está el subza de Andreas bueno, esto ya lo tengo comprado este no es nuevo porque moto, digo yo que no lo han sacado ninguna más aunque que moto no suelen sacar ya nueva creo que la última que sacaron fue la de Tron que tampoco ni ya tengo ni desbloqueada pero... no sé no... no tiene pinta de haber nada más no, no hay nada más eh... pues vamos a mirar el General Motorsport mmm... no estos son tres, son dos... dos únicos coches que no han sacado me imagino que irán sacando más al ir del tiempo porque el DLC salió el 23 no, el 24 y ya estamos a 25 que no sé si a lo mejor lo subiré hoy 25 o mañana 26 a ver qué día es hoy que no me estoy confundiendo si ya lo ves hoy es miércoles 25 que lo estoy grabando a las 10 de la mañana creo y bueno... ehhh... pues... vamos a mirar lo del vehículo de Pegasus que no lo he visto todavía a ver... vamos a salir por aquí el mío que no sé si es... o el más caro o algo pone personalizado tu nuevo vehículo que se encuentra en tu almacén de vehículos vale... ahora también lo miraremos y bueno... ehhh... a ver... esta es la recepción que es donde está... está más solo esto vale... salir del club nocturno a ver... que se cargue esto a ver... que se cargue esto y bueno... ehhh... últimamente estoy subiendo la serie de GTA... de PC de historia que... también lo estoy subiendo con bot menú que no sé si ahora funcionará por hacer el... por haber la nueva actualización hola... esto es Pegasus Lifestyle Management ¿cómo puedo ayudar? genial... así que está disponible para la grabación en nuestra ubicación y bueno... a algunas partes complicadillas o sea... por si veis que... que no muero ahora porque tengo un bot menú puesto bueno... ehhh... también es porque siempre hace es más fácil porque es que también... hay que tener ganas para hacer el... hacer la historia porque también es bastante larga yo suelo hacer la historia a las... las... las 9 o 8 de la mañana he empezado a grabar la historia aunque no tenga voz... pero bueno... mira... es esto... es el autobús este... que no sé... realmente para qué sirve... es que no sé realmente para qué sirve esto... no sé... no sé qué utilidad tiene esto... la parte de dentro es así... me imagino que habrá 8 personas... que creo que es lo que pone ahí... pero ya está... no... no puedo ni pitar... no sé de qué utilidad tendrá esto... a lo mejor en alguna misión o algo... o es que no lo entiendo... y también lo que no entiendo es de que... ehhh... WTF... las farolas tío... se me están metiendo dentro... quita... ahora... bueno... de que los camiones que acabamos de comprar... lo que no entiendo es cómo pueden entrar en el garaje... porque son más pequeños... o sea... la parte de dentro es muy grande... pero después de la parte de dentro es muy pequeño... o sea... desde fuera parece pequeño... pero después de dentro es muy grande... a la mierda la calavera... pero no sé... es que tampoco es... no tengo ni idea de para qué sirve esto... esto es para una fiesta... o misión... o algo... vamos a mirar si hay alguien cerca por aquí... para enseñárselo... a ver... está este aquí... el otro ahí... y el otro por ahí... también... esto que es... con el turno de un rival... ah bueno... esto no importa... vamos a ver que hay otro... bueno... pues el más caro es el mío... creo... si... el más caro es el mío... un sector especial... bueno... eeeh... creo que... vamos a mirar... los camiones... y después vamos a mirar... la... la... la ilmusina 4x4... porque... eeeh... creo que también se puede personalizar un poco... las luces que puede haber dentro... o sea... como esto... como los laterales de aquí... la parte de arriba... como que están ahí... de arco iris... porque creo que es lo mismo... pero de... con un color ya... predeterminado... y creo que lo podemos cambiar... y vamos... pues si para una limusina... directamente... que es una limusina... 4x4... que bueno... a ver... donde está esto... vale... estamos adelante... no me insultes... ve... trozo de mierda... que te meto... vale... eeeh... que extrañazo que me he metido... venga... y ahora tú también igual... vale... pues... eeeh... sube... esto creo que realmente... es un autobús escolar... creo... o... no sé si a lo mejor será un autobús de... de... de la policía... porque más o menos me lo sé por el... los atracos del banco... que sale... que tenéis que robar... como una limusina... o sea... un... un... un camión de... jolines... tío... un autobús... de policía... ahora... me salía... bueno... a ver... mmm... vamos a nuestro negocio... vamos a mirar el garaje... a ver... estéticamente... el coche mola bastante... pero a la hora de correr... creo que no corre mucho... vale... vamos a mirar a ver... que es lo que tenemos aquí dentro... la vaina esta... a ver... sótano B1... a ver... que se cargue... vale... aquí estamos los dos camiones... esta... aquí... aquí te viene una furgoneta predeterminada... que no te viene con nada... pero eso antes que hace falta mejorarla... y pensaba de que... eso... eh... como si fuera una rampa... pero no... o sea... es lo que hace que hagan más daño a los coches... pero ya está... bueno... primero vamos a tunear... este coche... que creo que se puede tunear... si... vale... acelerar el taller de vehículos... vale... protección... al tope... frenos... al tope... motor... al tope... klaxon... si puedes poner... vamos a poner este... usted va a haber puesto el de... Halloween... como el de... bueno... que da mal rollo... ves... eh... a ver... vamos a poner... no sé... vamos a poner... tal cual como está... no me hace falta más... vale... techo... no... eh... matricula... vamos a poner esta... pintura... igual... techo... esto mismo... transmisión... esto... turbo... al tope... armas... armas secundaria... puesta... mirada a la proximidad... puesta... armas principales... materia de misiles remotas... misiles remontadas... vamos a meter la rotatoria... vamos a ver... pues esto... lo más chetao... ruedas neumáticos... no se ven... o sea que me da un poco lo mismo... bueno... vamos a poner... no... si... no me da pena... ventanillas... todo negro... vale... eh... salir... del vehículo... vamos a poner ahora el otro coche... la otra furgoneta... eh... que esto ya será más... para llevar más mercancía... droga... droga... o lo que sea esto... hay protección... al tope... frenos... también al tope... motor... al tope... claxon... o... este del camión normal... luces... eh... también al tope... cubierta... eh... pues... este mismo para que quede el camuflaje básico... matrícula... al tope... eh... carrera... transmisión de carrera... turbo... también todo... armas... proximidad... también... armas secundarias... también... llamas principales... misiles... también... vale... ruedas... neumáticos... humo... mejor de neumáticos... antibalas... humo... pues... vamos a ponérselos rosa... a ver si está... eh... aquí es rosa... vale... eh... ahora... eh... ventanilla... creo... si... vamos a ponerle... limusina... aunque vamos... el que más llama la atención ha sido el otro... ha sido este... porque tiene pinta de ser más cheto... vamos a... conducirlo un poco... a ver cómo es... vamos... que realmente... cómo sacará el coche... porque tendrá que quitar... el camión... y la furgonetilla... y la furgonetilla... es... batería comercial... vamos... vamos... algo... a ver... pero me imagino... de que esto será... inmune... no... alguna bala... o sea... algún bazocazo... algo... digo... 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 lo que me da un poco... bastante... igual... la... basta me sobra... creo que vamos... creo que... vamos a tomar porra... con la policía... y también... espero que se esté viendo... el... bien el vídeo... porque... el... lo que estoy usando yo... eeeh... es otro programa... eeeh... bueno... lo que usaba antes... pero voy a decir el nombre... para no hacerle publicidad... no sé por qué... pero no me he impresionado por el nuevo ordenador... no sé por qué... pero bueno... eeeh... a ver... que no... no puedo hacer vídeos con mejor calidad... o no sé por qué... o nada... el caso... de que vamos a guardar a este corte... o sea... el... 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 el camión... me han rodeado... ¿qué ha pasado? bueno... por lo menos sabemos de que... si me dispara la policía... no me ha pasado nada... consigue la mercancía... lo que pasa ahora... vamos a perderlo... me voy a matar... vale... 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 eh... la policía que detrás ha pesado... alguien... por el que haya sido... esto... vamos a pinchar en las rodadas... es que me están rodeando... creo... no puedo... me han hecho muchas maniobras... con el coche... creo que no puedo entrar... pues mira... sí que puedo entrar... a un... no lo estoy entendiendo... la policía... bueno... voy a intentar hacerlo... todo el más rápido posible... por tal de que no se haga... el vídeo muy largo... que llevamos ya... media hora de vídeo... y a mí no me gusta... hacer los vídeos... muy largos... porque... la gente se cansa... y lo dejan ya de ver... bueno... vamos a probar ahora... este coche... vamos a mirar un momento... el 4x4... y ya está... esto que tiene... misiles guiados... si... vale... tiene misiles guiados... esto... bueno... y también... si queréis... que... que haga una serie... de pop live... o algo hasta... de GTA live... que hice poco... bueno... hace... unos días... unas semanas... que... hace... hice un directo de... 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 Mixer... creo que era ahí también... en Youtube... de... 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 bueno... de... 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 porque... es el negocio... que más se consigue... bueno... y si quieres que haga directos... con... algunos compañeros... o algo... con... con los... con los comentarios... y también... eh... dejando el like... también hay una encuesta... de que si queréis que haga... una serie de pop live... y otra no... así que vamos... que tampoco va a durar... mucho la serie... mucho... habrá... 3 o 4 episodios... pero ya está... y... bueno... eh... también tengo pensado... de... la historia del GTA PC... historia... eh... hacerlo entera... por lo menos es mi propósito... de terminar la serie... eh... haciendo... eh... todo... todo... toda la historia... volver a hacer... bueno... a ver... vamos a llamar ahora... el... la limusina... que tampoco sé cómo se llama... no sé... no sé... ni de dónde la tengo... no... creo que la tengo destruida... creo que la tengo hasta destruida... porque no sé si la... o la pete yo o me la petaron... no sé... a ver si se me carga... es que... de opción... una... la patria... lo ves... creo que podemos hacerlo... pues... vamos a... aquí... vale... mecánico... no... eh... móvil... mecánico... venga... tira allá... pesao... a ver... eh... garaje de oficina... eh... eh... la gente más pesa... macho... aquí la gente se aburre un montón... eh... pero... mucho... 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 bueno... pues este no se va a salir con la suya... vamos a ir a con el coche ahí... eh... por matarme... a ver... mecánico... a ver si al... turquete me mueve... eh... limusina patria... bueno... y como venga... me preparo aquí el franco... tengo mejor al tope... meto cuatro tiros... y ya está... bueno... ahora la policía... bueno... no tener apuntado... fastidia bastante... porque estoy acostumbrada... la Xbox... que tenga el auto apuntado... y bueno... a ver... si se me carga también... si se me traña el coche... me lo tenía que dejar... por parte ahí... no me lo pueden haber traído más cerca... a ver... ya decía yo que el mío era diferente... que estoy por ponerlo en... negro... pues en... sí... creo que estoy por ponerlo en negro... porque es más rollo en limusina... no... no... así de camuflaje... sí... voy a ponerlo en negro... porque es más rollo en limusina... a ver si me puedo liberar de la policía... que me gusta venir por todas partes... bueno... creo que también la policía es un poco retrasada... porque... los tenía detrás... delante... izquierda... derecha... hasta ahí... un helicóptero... y ya han pasado lípicamente de mí... o no me han detectado por lo menos... y tal... vale... pues vamos a mirar... esto... prena... a ver... limusina patriot... todo camino... vale... pues vamos a repararlo... eh... vamos a mirar... las ruedas... porque las ruedas no son las... las que me gusta tener a mí... a ver... mmm... aquí ruedas... tipo de ruedas... eh... esto... camino... creo que es... si... sería todo camino en todo caso... vamos a ponerle... estas ruedas... vale... ahora vamos a ver... lo que a mí más... me interesa... cubierta... vamos a ponerla en normal... o sea... sin nada... pintura... vamos a ponerlo en mate negro... no... o el... así un rollo... como si fuera una limusina normal... o en mate negro... a ver... a ver... negro... mmm... no... mejor se voy a poner... eh... metalizado... porque es más rollo limusina... vale... ahora... color de la tapicería... es lo que era... sí... el azul este... que tal... se pone aquí... es que... es como si fuera un rollo de limusina... es tan normal... de siempre... porque... más o menos lo quería hacer... igual... lo ves... eh... vamos a irnos a un sitio... que haya menos... luz... así por ejemplo... a la cova esta... el túnel este... lo ves... eh... se enciende... las luces de... de los lados... esto... espérate... ah... si me bajo ahora... se tendría que parar... o no... lo ves... se enciende eso... y también se enciende eso... que eso es... por lo de... por lo de antes... lo malo que... no puedo verlo desde dentro... creo... no... vamos a meter unos cuantos tiros... a ver como se ve de aquí... a ver... no tiene pinta de estar mal... es como si fueran unos leds... que... aquí realmente... en el... la furgoneta... esta... en... la limusina... entran... eh... cuatro... no... ocho personas... que... oye... precisamente... no son poca gente... la verdad... porque... por ejemplo... para hacer un atraco... o alguna misión... que tenga... que sea bastantes personas... por lo menos... te llevas esto... y te llevas ahí... las ocho personas... vamos a ponerle... un momentillo... vamos a preparar el coche... vamos a ponerle... eh... estas ruedas antibalas... porque me he olvidado de ponérsela... bueno... a ver... espérate que le cuesta un poco... a ver... tira ya... una rueda... es que no me acuerdo que tenía las ruedas... sin ponerle de las antibalas... bueno... otra vez... otra vez... otra vez... las... neumáticos... mejoras de neumáticos... y balas... diseño... vamos a ponerlo... el diseño a tope... y bueno... a ver... a ver... esto... bueno... vamos a dejar ya aquí el vídeo... ya por hoy... eh... espero que os haya gustado... eh... este vídeo... si queréis que... si os ha gustado... si queréis que suba más vídeos... ponmelo en los comentarios... y también... de que siga subiendo la serie de GTA... de... de PC Historia... y también... de GTA Pop Live... y también tengo pensado en una serie... que también va a venir a... al canal... bueno... pues si os ha gustado este vídeo... eh... dadle a like... suscribiros si no lo estáis... y... hasta mañana... Adiós... y... ¡Suscríbete!